Ángel Aguilar le copia a Luis Miguel y quiere renacer con disco de boleros. Aunque los mexicanos tienen memoria corta, en ocasiones las cosas resultan diferentes, pues no se olvida el desaire de Ángel Aguilar, al considerarse argentina y asegurar que si explicaba el por qué, no lo entenderían. Esta situación casi sepulta su carrera artística, por lo cual su padre, Pepe Aguilar, tomó acciones radicales para rescatar a su hija. Resulta que el patriarca decidió que Ángel Aguilar comenzará la grabación de 10 temas del género bolero, con los cuales pretende imitar al cantante Luis Miguel, cuya apuesta por esta música lanzó su carrera hasta las nubes. Hoy al imitarlo, los Aguilar pretenden hacer un homenaje a México y su música tradicional como para quedar bien con todos. Por tal razón, la familia acudió a la isla de Cuba, con objetivo de realizar las grabaciones de los 10 temas, en los cuales participaron también excelentes músicos de ese país, donde además quisieron darle un aire nostálgico, una especie de imitación del primer disco del afamado Grupo Buenavista Social Club, una apuesta agresiva pero inteligente. Sobre todo porque la mejor manera que tienen los Aguilar para volver a conquistar a su público perdido, es a través de lo que saben hacer, música, por lo cual ya están programando las acciones correspondientes para que se graben los videos de los 10 temas, que por cierto no han sido revelados, pero según se dijo, se trata de canciones clásicas. Grabaciones que en su momento hicieron famosos a grupos como Los Panchos o el propio Buenavista Social Club. No obstante, las canciones no serán lanzadas en sus versiones tradicionales, sino que tendrán un toque juvenil, así como lo adelantó Pepe Aguilar, pero que estén acordes con el público que sigue a Ángel Aguilar. De alguna manera, las elecciones de los temas fue muy cuidada por Pepe Aguilar, sobre todo para que no se parezca a ninguna de las producciones que en su momento realizó Luis Miguel, quien sí tuvo la asesoría de personajes como Armando Manzanero o Bebu Silvetti, verdaderos genios y maestros de la música. En el caso de Ángel Aguilar, Pepe aseguró que su hija tiene el talento suficiente para que los temas que grabó sean suficientemente exitosos y se conviertan en verdaderos clásicos con el paso del tiempo, asegurando además que este proyecto es la continuación de Mexicano hasta los Huesos, álbum donde participan los Aguilar. Con el largo colmillo que tiene Pepe Aguilar en temas de música, sabe que este disco será un verdadero relanzamiento de la carrera de su hija. Inclusive señaló que este tipo de proyectos no se han visto en ningún lado por ninguna mujer, por lo cual le parecía un gran atino, sobre todo porque abarca una colección de temas ya probados. En ese sentido, Pepe Aguilar pensó el proyecto para ser lanzado en las plataformas de streaming de música y redes sociales, en las cuales pretende monetizar a partir de las descargas y visitas que tenga el lanzamiento de los temas y que, dependiendo del éxito que alcancen, estaría pensando en grabar dos colecciones más. Para las siguientes colecciones, también estaría incorporando a Leonardo Aguilar y otros artistas invitados, todo con objeto de que Ángela pueda competir en la entrega de los premios Grammy a la música latina. Todo la apuesta está hecha y se echó la carne al asador para que la gente se olvide del escándalo argentino de su bendición. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo burlote.